Para Solaldino Producciones Aquí están las voces de Tolberto y Norvir Berlusera Los galanes de Chota, el encanto del folclor Mi linda Cajamarquina, ¿dónde estará? Mi linda Cajamarquina, ¿dónde estará? Tiempo que ya no me llama, ¿qué pasará? Tiempo que ya no me llama, ¿qué pasará? Sus lindos verdes ojitos que miraban Sus lindos verdes ojitos que miraban Tiempo que ya no los miro, ¿qué mirarán? Tiempo que ya no los miro, ¿qué mirarán? Sus labios rojos brillantes, ¿qué besaban? Sus labios rojos brillantes, ¿qué besaban? Tiempo que ya no los beso, ¿qué besará? Tiempo que ya no los beso, ¿qué besará? Ay, mi paisanito, lindo Cajamarquino, ¿dónde estará? Tiempo que ya no los veo, tiempo que no beso sus labios ¿Dónde y con quién estarás? Vamos, Javier Berlusera Carranza Arriba la gente, Chadín ¿En dónde están tus brazos que abrazaban? ¿En dónde están tus brazos que abrazaban? Como las cañitas suaves de Pucala Como las cañitas suaves de Pucala Tú eras el que el paloma y yo el cuculí Tú eras el que el paloma y yo el cuculí Ahora tú me abandonas, pobre hay de mí Ahora tú me abandonas, pobre hay de mí Los claveles en el agua no se pueden marchitar Los corazones que se aman por siempre perdurará Los claveles en el agua no se pueden marchitar Los corazones que se aman por siempre perdurará Sentimiento, sentimiento Sentimiento, sentimiento De los galanes de Chota El encanto del folclor Dos claveles en el agua no se pueden marchitar Dos corazones que se aman por siempre perdurará Dos claveles en el agua no se pueden marchitar Dos corazones que se aman por siempre perdurará Es el marco musical Los caramelos del Perú De Fernando Cabrera ¿Y dónde está la barrita de las chicas? Galanes, galanes Sí, 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 sí Y nos vamos bailando Acutervo, Santa Cruz, Jaén, Celendín Y Bamba Marca querido ¡Eso! Así, 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 así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!